Y mira nada más, ya estoy equipado porque viene a la ciudad, llega el equipo de fútbol americano profesional, fútbol arena, el Monterrey Steel, y platicarnos de esto y mucho más, Fernando Bonroso, un bienvenido comparito, qué gusto verte por acá, mi querido Pedro Piña, que es el experto en los deportes. ¿Qué tal Fer, cómo estás? Un placer saludarte de nueva cuenta, Monterrey Steel, este equipo que en marzo estará haciendo su debut aquí en la Sultana del Norte, pero también en un tema internacional porque es el único equipo mexicano que estará participando en esta liga. Sí, gracias por la invitación y estamos muy contentos de ser parte de este proyecto donde por primera vez el fútbol americano profesional va a tener casa en Monterrey, una liga indoor o arena, la National Arena League nos dio la bienvenida y vamos a internacionalizar esa liga. ¿Cuántos equipos hay en esta liga? Ocho. Ocho equipos, del cual uno es regio y jugarán aquí en la ciudad a partir de marzo. Se juegan los lunes. Vamos a jugar los Monday Nights, lunes por la noche. Para que no haya excusa, porque no hay otra cosa importante ese día, pues vamos a hacer la importante. Así es, me comentabas que a las ocho de la noche, los lunes a partir del mes de marzo. Bueno, marzo 20 iniciamos temporada y el 9 vamos a tener un partido de pre para que toda la gente venga y es un concepto muy americano para toda la gente que le gusta ir a los Estados Unidos. Y es muy espectacular, ¿no? El fútbol arena. ¿50 yardas? ¿50 yardas? Viene de Alabama, John Anderson, que jugó arena en los Estados Unidos y fue un jugador muy espectacular. ¿Cómo está formado el roster? ¿O todavía hay oportunidad de los jugadores que han estado mucho tiempo en las ligas? Tenemos un segundo tryout este domingo, los invitamos en el Estadio Gaspar Maza a las 12 de mediodía. Así es. Quedan pocos lugares, un roster de 40 es lo que vamos a invitar al training camp. Así es. Empieza el 27 de febrero y de esos 40 quedarán 20 y 4 en el escuadrón de práctica. Pero tú me comentabas que querías ir al tryout antes, el que va a ser a las 11 de la mañana, donde van a escoger las cheerleaders. Yo voy a estar ahí de catador oficial, voy a decir, es que yo sé de baile, de animación, entonces voy a decir, esto sí, esto también, y esta también. Está perfecto porque yo estoy enfocado en los muchachos, en los jugadores americanos, te dejamos el entretenimiento y Pedro, pues. Entonces también para las chicas ahí hay oportunidad. Y nos vamos a hacer a Tiberio también. Tiberio, buen amigo. Entonces las chicas que vayan a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana va a haber también audiciones para las muchachas para ser parte del Monterrey Steel. Así es, perfecto. Entonces habrá actividad este fin de semana, pasa rapidísimo el tiempo, cuando menos lo esperemos, ya estaremos el 20 de marzo con el Monterrey Steel. Y qué padre tener la oportunidad de tener una liga profesional de fútbol americano, donde podemos ir a divertirnos como un espectáculo, donde podemos ir con la familia, podemos ir con la raza, podemos ahí aventarnos. Van a jugar en la arena. Así es. Van a jugar en la arena Monterrey. Ya están a la venta, ya hay abonos que está comprando la gente. Eso nos honra mucho, que la gente ya está comprando su pase para toda la temporada. Así es. ¿Cuánto va a durar la liga más o menos? Dura 12 partidos, de fines de marzo a fines de junio, y play-offs en julio, y esperamos tener aquí el campeonato. ¿Algunos equipos que participan de qué localidades son? Tenemos un equipo en Corpus Christi, que es el más cercano, tenemos en Jacksonville, Florida, este equipo se vino de la AFL, la Arena Football League. Tenemos dos equipos en Ohio, Dayton y Columbus, tenemos en Georgia y hasta Allentown, Pensilvania. Muy bien, pues para ir a cubrirnos, ¿te parece? Me parece muy bien, nos acreditas de prensa y nos vamos a ir. A la cobertura. Tiberio quiere estar ahí, compañero de rodada. Esta temporada pasada quedé campeón en los carros, entonces ahora puedo jugar americano y le seguimos. No, no, si quieres ir a probarte, pues ya vi que el casco te quedó bien. El casco me quedó exactamente. Oye, y los colores, bueno, pues por algo, ¿no? A negro y a amarillo. Bueno, vamos a tener un jugador de acereros o exjugador invitado de padrino cada partido para que venga a firmar autógrafos. Nadie ha hecho eso, nosotros vamos a hacerlo por todos. Y todo eso lo tenemos en nuestra ciudad del Monterrey. Y gracias, Fernando Bonroso. Mientras tanto, con más de Gente Regia, como tú.